Seguimos en escala clásica, disfrutando de la cuarta del año, premio Sony Gotthold. Está que arde la punta, Tieso viene aguantándolo a Pablo Asi, que le muestra el auto por todos lados. Aquí se tira por afuera, antes de la llegada de la chicana, se cierra el auto número 2 y se queda con la punta de la carrera y estira su diferencia en el campeonato. Mientras Stuart Milne ahora lo tiene a Daniel Tieso adelante, tiene que pasarlo para ir a buscar a Pablo Asi y limar las diferencias en el campeonato. Ahí está la pelea por la segunda colocación, mientras Stuart Milne también tiene que mirar los espejos porque Eduardo Pulenta, que viene tercero en el certamen, quiere también ir para adelante. Hidalgo que está aprovechando y se vuelve a poner en la lucha, mientras sigue también disputando la posición Paz con Díaz Magallanes y más atrás Marcelo Gómez con Pimentel. Los 9 autos hasta aquí que quedan en la pista, estira la diferencia al puntero. Daniel Tieso que pierde la cola del auto y lo pasa lícitamente. Stuart Milne también aprovecha y lo pasa Eduardo Pulenta. A ver si aprovecha Gustavo Hidalgo con el Fiat Verde también lo pasa, se pone en cuarto lugar. Tieso cae al quinto puesto del clasificador. Mientras que Pablo Asi aprovechó esas maniobras y estiró su diferencia. Le sacó varios autos al segundo Richard Stuart Milne y al tercero Eduardo Pulenta. Vemos a Díaz Magallanes también haciendo ingreso a los boxes. A ver qué nos decía el piloto uruguayo. Bueno, no, se trancó la caja en segunda y tercera dos veces, así que preferí parar para no romper más. La idea es divertirse con nosotros. Mientras el auxiliar de pista está exhibiendo el cartel de última vuelta para los punteros que ahora pasan y se meten en los últimos metros de la carrera, lidera Pablo Asi, seguido de Stuart Milne, tercero Eduardo Pulenta, cuarto Gustavo Hidalgo, quinto Tieso. Ahí está la carrera, todavía no está definida. Cualquiera de estos tres autos puede lograr la victoria. Stuart Milne que se tira por afuera, se chupa detrás de él y cambia la primera colocación. Primero es ahora el Peugeot. Segundo Pablo Asi, tercero Eduardo Pulenta. Impresionante maniobra. Pablo Asi no se esperaba el sorpaso en ese lugar. Mientras Pimentel intenta jugarse las últimas posibilidades y pasarlo a Marcelo Gómez, con el que ha peleado toda la carrera. Últimos metros para Richard Stuart Milne que Lima diferencia. Le descuenta 7 puntos en el campeonato a Pablo Asi que se pone al rojo vivo. Ahí está, bandera de cuadros para el Peugeot, seguido por los dos Fiat, Stuart Milne, Asi, Pulenta. Ahí termina también Hidalgo, cuarto, quinto Tieso, sexto Paz, séptimo Marcelo Gómez, octavo Pimentel. La verdad que fue una carrera espectacular definida en la última vuelta con el interrogante de qué pasó hasta allá atrás. Bueno, fue larga, fue larga la carrera. Yo al final estábamos todos sin gomas, yo patiné un poquito en el curbón, puse el auto y bueno, puse a poner y el caballero me dejó pasar. No, no, no. ¿Te la esperaba Pablo en la maniobra esa? No, porque yo venía muy confiado que era la última vuelta y el frenaje lo hice demasiado lento y con el Sir Richard no se puede darle ni 10 centímetros. Nada. Así que, y casi, Eduardo también me factura. Así que, muy linda carrera. Hiciste un par de lindas maniobras, lo pasaste a Gustavo Hidalgo cuando fuiste a buscar la punta. Pero yo le tocaba bocina y le prendía las luces y no se corrían. Entonces dije, bueno, me voy metiendo, ¿no? Bueno, y Eduardo, vos tuviste hinchas que vinieron de Mendoza a verte ganar. No pudiste, bueno, no pudiste brindarles un triunfo, pero le dieron una carrera espectacular. Me puse nervioso por los hinchas. Les metieron presión. Y fiesto cambio. En uno me pasó él, en el otro pasó él. ¡Ja! Y ahora llega el momento para la divisional inferior del TMH y la monomarca 128, casi 20 autos en la alargada. Vamos a recorrer cómo quedó la grilla de partida mientras vemos a los autos haciendo la chicana que van a evitar en la primera vuelta solamente. Entonces va a alargar en primer lugar Daniel Di Falsi, segundo, Carlos Menéndez, Betty Padre, tercero Prado, cuarto, Rodríguez Marcili, quinto, Gandulfo Hijo, sexto, Menéndez, Betty Hijo, séptimo Braga, octavo, Gandulfo Padre, noveno Ruiz. Y le sigue en vaso como primer, 128, Willy Conte, Alfredo Pérez, Severien Spons, La Teulade, Cabral, Cristian Elola, Forz Padre y Quique Manfredi. Ahora sí, la carrera lista para iniciarse. Se larga nomás. Nos metemos en la cámara on board del sexto clasificado para la alargada. Vemos cómo Pifion cambia y pierde varias posiciones. Menéndez, Betty Hijo, ahí está en uno de los autos de Bardal. Di Falsi mantiene la colocación de vanguardia, mientras Prado se pone en segundo lugar. Logra sobrepasarlo a Menéndez, Betty Padre, muy buena alargada. También de Gandulfo Hijo, que se pone en tercer lugar. Pasó a los dos autos amarillos. Mientras en la monomarca 128, el flaco Vaso se quedaba adelante, seguido por Fabián Pons. Y vemos a Forz, que se queda ahí nomás de la alargada. Tercero, el debutante Alfredo Pérez, con el auto rojo, que perteneciera a Morales. Ahí está De Falsi, segundo, ya está Gandulfo Fiorini, atacando la posición de vanguardia. Ya se deshizo de Prado. Quiere seguir sumando puntos en el campeonato, que lo tiene como líder absoluto, bastante alejado de sus perseguidores. Ahí está, pasa el Fiat, pasa los dos Peugeot, otro Fiat atrás. Mientras vienen peleando las posiciones, ahí está Quique Manfredi peleando con la Teulade. Lo pasan ambos al auto de Severienz. Mientras en la punta ataca Gandulfo Fiorini. Prado que se quiere también colar en la pelea en tercer lugar. Y se viene Braga para adelante. Quinto, sexto y séptimo vienen los tres autos de Bardal. Los dos Menéndez Betty, padre e hijo, y Oscar Rodríguez Marsili. Mientras estamos viendo la pelea por la punta, se tira por adentro Gandulfo. No puede pasarlo. Aprovecha Prado. Se viene sobre la posición de Gandulfo. Muy cerrada la carrera. Y vemos a los cuatro de adelante. Todo puede pasar. Liderando un Fiat, seguido de dos Peugeot. Otro Fiat que ahora se tira por adentro. El de Braga, en plena aceleración, da cuenta del auto de Prado. Y se intercalan entre los Fiat y los Peugeot. Mientras Menéndez Betty e hijo, están en quinta colocación y acercándose. Mientras en la punta, Gandulfo toma el liderazgo. Se pone primero nomás el Peugeot rojo. Como en las últimas dos carreras, viene liderando. Segunda pausa del programa. No se vayan que ya volvemos con la definición.